El que sigue siendo el cabeza de pool, Big Boss Así que bueno amigos míos, Krauser sigue siendo el jugador 2 Va a ir con su clásico Luigi, no ha dejado a Luigi ni un solo segundo Así que bueno, Aarontrax empieza directamente con el rey de los Kremlings, King K. Rool Entonces bueno chicos, no me fijé muy bien donde se van, se viene la Poké Se van a ir a Poké, claro que sí Y empieza la matcha ahora sí amigos míos Correcto, le pega la corona Up throw por parte de King K. Rool Excelente parry para la corona, excelente parry para la bola de cañón Bien los jabs, cero en la bolsa para Aarontrax El cual no ha sufrido ni un solo daño hasta ese momento Ups, hablé muy pronto Y ojo, ok, correcto Estuvo nada de caerse por la borda y la casi perfecta stock de Aarontrax El cual ya se había gastado su salto Correcto, le pegó el forward smash, no sé cómo Y lo mandó hacia atrás Pero bueno, siento que esa es una opción muy peligrosa por parte de Aarontrax El cual bueno, podría buscar otra forma de regresar y otra forma de llegar ¡Ojo! Con el taunt de Krauser, el cual estuvo a nada de clavar a King K. Rool en las profundidades del estadio Pokémon 2 ¡Wow! Amigo mío, el up B al revés por parte de Krauser, el cual se está llevando hasta este momento Pues la ventaja, después de que había empezado muy bien Aarontrax, Dash Attack, a nada de irse Correcto, no lo va a subir, no Correcto, vienen los combos Amigo mío, ojo Ok, no se fue todavía Pero consiguió un 40% muy bueno Dash Attack por parte de Aarontrax Correcto, forwarder A Backer Va a volver por abajo, lo más que pueda, claro que sí Es muy complicado castigar la recuperación de King K. Rool Printed a Krauser, pero no puro Dash Attack Llevando casi a 100% a el main King K. Rool Correcto Y un forward tilt Castigando el neutral get up de Krauser Es suficiente para sacarlo, muy bien La verdad es que fue una excelente opción Viene Backthrow Ah, no mucho Correcto Lo clava, no le pega el forward smash Y ahora un out smash por parte de Krauser El cual deja a Aarontrax en 121.9% Y ahora lo sube 10% más, claro que sí Porque es posible, porque se puede Y porque le gusta Y viene un backer por parte de Krauser Sacando ya la segunda stock De el buen Aarontrax Correcto, viene upthrow A forwarder por parte de este muchacho Que solamente tiene un stock ¿Qué va a hacer? Soundthrow Ok, esperando A que salga A ver qué iba a hacer Si iba a atacar O cualquier otra cosa Amigo mío Cuidado Correcto ¿Haces potash después del parry? ¿Qué clase de opción es esa? Una que funciona Claro que sí Una pequeña bola de fuego Va a golpear Correcto Y esto es un shield break A la panza de lavadero La cual no va a salvar De ese two stock Por parte de Krauser Madre santa Este hombre está demente Wow, wow, wow Madre santa Que... Como por ahí dirían que crazy Estuvo muy loco esto Pero bueno Vamos al juego número 2 A Aarontrax Solamente le queda ver a donde pueda No tiene No tiene ninguna otra opción Disculpen si no me escuchaba hace un momento Se me fue el audífono Y amigos míos Vamos Al counterpick de Aarontrax El cual No sabemos cuál sea todavía Tal vez pueda buscar Un stage un poco más grande Porque bueno Luigi no tiene un proyectil Así que digas Que es molesto O sea, está la fireball Pero de todos modos no No es lo suficientemente Buena para espacial Se van a Lylat Ok, otro stage pequeño Esto Pues no me lo esperaba Sinceramente Pero... Ok El que está eligiendo Es Aarontrax Después de todo Ahí está el fist bump Y nos vamos directamente Al juego número 2 Amigos míos Siendo Lylat Bueno, una stage Con el Junk Que ya conocemos Bueno Probablemente Si, eso es lo que sucede En Lylat La corona no la puedes mandar Desde el borde Porque va a ser un poco Más complicado que pegue Correcto Ojo con el escudo de Krause Debe tener más cuidado con eso Uy Buscaba soltar el agarre No le pega el segundo golpe De la corona Le pega el primero Después de lanzarlo nuevamente A ver que sale Correcto Está precisamente Buscando espacial Un poco mejor aquí Aarontrax Uf Pero Krauser consigue Un move combo De 41% 42% Vamos a ponerle Porque sube Ok, lo absorbe Con el neutral beat De Kinky Rule Amigo mío Viene El Grab release Amigo mío Hablando de eso Un down smash Tranquilamente Hecho por Por Aarontrax Para quitarle la La stock ya A Krauser Él había lanzado Un knock smash Me parece Pero Recordemos Que la panza de lavadero De Kinky Rule Ayuda muchísimo Correcto Viene en backer Que no alcanza a pegar Del todo bien A Krauser Y hablando de Krauser Se levanta Con Un down beat No lo alcanza a matar Todavía a Aarontrax Recordemos que Kinky Rule Es muy muy pesado Entonces bueno Uf amigo mío Dash attack Y lo absorbe Estaba rodando Hacia atrás de él Para castigarlo totalmente Pero no lo logra Es muy grande La hitbox Con la que absorbe El neutral beat De Kinky Rule Y se Espera que se levante Krauser Y ya Es así como Como logró avanzar Como logró Hacerle un Un up smash Ok Correcto Jabs Por parte de Krauser Para intentar sacar La primera stock Apenas De Aarontrax Y así es como Krauser Con un excelente Up smash Saca ya por fin El stock De Kinky Rule El cual bueno Sabemos que es pesadísimo Y que tarda mucho En morirse Correcto Burry A up tilt Por parte De este Cocodrilo loco El Cocodrilo albino Ojo con los Luigi combos Porque Ay madre santa Estuvo a nada De matar Bueno no Nada de matar Mejor dicho Nada de conseguir El up B Lo cual probablemente Habría matado Pero bueno Igual quien sabe Nunca lo sabremos Forward air Uy amigo mío Espera A que te queara Y después un forward smash Ok Los dos quisieron Soltar jabs Ninguno de los dos Bueno si acomodo Ya al final Este Aarontrax Pero bueno Se levanta Claro que alcanza A pegar eso Tal vez por eso Se pido ese stage Porque Es muy corta La este Es muy corto Muy delgado El La la El ala De la ila Ok Missfire Creo que quiso Buscar un up B No estoy seguro Jabs nuevamente Amigo mío A Downer Ok Correcto Perfecto Muy buena opción Por parte de Krauser El cual Pues iba perdiendo Pero hasta este momento Pues va ganando Muchas felicidades Entonces bueno 181% A su favor Un up smash Counterado Por así decirlo Y es así como Ya estamos en la last stock Para Pues para ambos Podría ser la last stock De Aarontrax En este Su set Cota Krauser El cual podría Seguir invicto Ojo aquí con este hombre La verdad es de que Una sorpresa bastante clara Correcto Bola de fuego Ah Tercer golpe del jab Powerer Ok Lo estuvo buscando Claro que si Down smash Muy muy fuerte Amigo mío Después del spot dodge Es así como Aarontrax Igual a la situación Va uno a uno Esta situación Ya tenemos a Kick and roll Y Krauser Por primera vez Sintiéndose En desventaja Bueno en desventaja De hecho están Iguales Pero me parece que En ninguna instancia De la pool Le habían quitado Un solo juego A Krauser Entonces pues Wow 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 Correcto amigos Vamos Vamos entonces A su counter pick Ahí está el buen Radioavni Dándole un poco De consejos Y pues bueno Y se van a ir ya de lleno A la match No me dejan aquí Ni tomar agua Madre santa Y vamos al tercer juego Amigos míos King K. Rool Contra Krauser Contra Luigi Perdónenme En Smashville Correcto Perfecto Entonces están buscando Ahí el agarre No lo va a conseguir Todavía Forward air A down tilt Y buscaba el down smash Pero no alcanza a conseguir Correcto Combos de Luigi Viene un tornado Literalmente de la nada Uh Ok Está buscando el setup De Nair A up smash Casi lo consigue Lo clava Tranquilamente Vienen los jabs Por parte de King K. Rool La bola Ok ok Correcto Un poco inseguro Ese dash attack Pero bueno Lo está haciendo En todos los juegos Y se ha ganado Entonces bueno Ah ok Perfecto No tuvo que tequear Yo creo que iba a tener que tequear Después de que le pega Ese Green Missile Correcto De Corona A Backer Es así como Arontrax va ganando Ya sacó el stock Al buen Krauser Correcto Va nuevamente Volvemos al neutral Después De que Krauser falló Ese agarre Que no lo falle Es Arontrax El cual consigue ya Un 44% Ojo con el tornado Ok Muy buena opción Pegando con el Nair Y evitando que le peguen Up smash No es suficiente Ok Otro downer Fue downer O backer Bueno Cualquiera de los dos Que haya sido Fue increíble Sacó a Krauser En poco Y es así como Ya está en su última stock Esto podría ser La primera derrota De este muchacho El cual bueno Nos ha estado sorprendiendo Y bueno El que pierde una match No significa nada La verdad es que Ha estado jugando muy bien Los tres han sido downer Amigo mío Los tres iban a ser downer Ok correcto Krauser se levanta Dice todavía no está acabado esto Espérenme Aguantenme las carnes Así que ahora si se va a Va a intentar Nuevamente Porque bueno Arontrax tiene dos stocks limpias Eso lo hace un poco más complicado Pero no es nada que no pueda resolver Un poco de Yang de Luigi El cual conocemos Desde Smash 4 Amigo mío Amigo mío Una self-destruct En 0% Para Arontrax Esto lo pone un poco Pues en desventaja emocional El momentum Es de Krauser El cual quiere conseguir Un comeback Un comeback muy interesante Sería Correcto Uy Está buscando nuevamente El downer Ojo con el downer Por parte de Krauser Ah Le alcanza a pegar Pero Krauser Está levantando nuevamente Ojo Qué buen tick Está de vuelta Los está esperando Dash attack por parte de Luigi Eso está cardíaco chicos Cualquiera puede ceder Viene el backer Pero está en sour spot Está nada de pegar Otra vez el backer Regresa con Direction Al air dodge Está dando volver Vuelve Eso está muy cerca Amigo mío Uptrow No sé por qué es upthrow Pero bueno Él sabe lo que hace Se regresan los dos Ojo Los mash Y Krauser Consigue un comeback Increíble Qué hype amigos míos Esto fue Increíble Estaba en más de 150 Y le hizo un comeback A Aarontrax Que nadie se podría creer Si no estuviera Esto grabado Qué buena match Amigos míos Guau 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 Amigos míos Qué comeback Acabamos de ver ¿Quién se podría creer? ¿Quién se podría creer?